Muy bonito todo, muy lindo, con mi capita de heroína. Voy a empezar a presentar a mis invitados de hoy. Tenemos al candidato electo para senador para la provincia de Córdoba, el señor Luis Juez. ¡Bienvenido! ¿Sos buen bailarín? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Un placer. El placer es mío, gracias por haber venido. Un gusto, un gusto grande, ¿cómo estamos? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, estoy un poco nervioso, pero eso me va a pasar. ¿Por qué nervioso? Me pongo nervioso. No, no te pongas nervioso. Pero eso me va a pasar. Si te pones nervioso acá en el Senado, no sé qué vamos a hacer. No, hay que irte tranquila que estoy preparada. Ah, está bien. Ahí vas a estar frente a frente a Cristina. Un juez para Cristina. Interesante. ¿Eh? Un juez para Cristina. Un juez para Cristina. El judío todos, a este no. Claro, no. A este no, con este no. Este es incomparable. Me encanta. Incomparable. Insobornable. Bien. Y el pueblo cordobés ha hablado, ¿no? Nos ha votado y nos ha votado mucho. Nos ha votado y ojalá estemos a la altura de las circunstancias para poder representarlo, porque la verdad que el interior está muy escondido, muy olvidado. Hay que federalizar un poco todo, ¿no? Hay que federalizar y hay que hablar con el tema del interior. Ya suena el teléfono. Bueno, vaya a la mesa en penitencia, se me retira con el llamado de teléfono. Así es, y vamos a hablar de todo, ¿eh? Todo, todo, todo. 54% sacó juez en Córdoba, ¿eh? Así que es un, sí, una gran mayoría. Bueno, y ahora voy a presentar para mí también que es de lo que pasó en las elecciones, que pasó hace poquito, pero parece que también pasó hace mucho tiempo, que fue una elección, la verdad, con unos números muy positivos para lo que es la ciudad de Buenos Aires, que no obtenían un resultado así hace muchos, muchos años. Así que voy a presentar a mi segundo invitado, el señor Leandro Santoro. ¡Bienvenido! ¿Cómo estamos? Dos. Bien, Marín. Bien. Muy bien, muy bien. Gracias por venir. Este es un hombre de palabra, les quiero contar a todos, porque a mí me dijo que iba a venir. Y estamos acá. Y vino, es verdad. No, aparte un orgullo para mí estar acá, programa decano de la televisión. Bueno, gracias y felicitaciones por los números que hablamos y que la verdad es que fue un porcentaje que no sacaban hace mucho tiempo en la ciudad, ¿no? Sí, desde el 93, creo. Bueno. Es una ciudad difícil para el Frente Progresista, para el kinerismo, para el peronismo y la verdad que fue una buena elección. Qué bueno. Bueno, vamos a hablar de todo. ¿Descansaste un poco después de las elecciones? Sí, estoy de a poco recomponiéndome, es muy intenso. Es una encaminata intensa, ¿no? Sí, me cuesta, me estoy normalizando un poquito más ahora con el sueño, con todas esas cosas. Bueno, no te normalices tanto porque la normalidad... Es peligroso. Bueno, vaya para la mesa. Muchas gracias, gracias. Ahí los dejo solos. Jueces y Santoro hacen la previa ellos solitos en la mesa. Y ahora voy a presentar a mis invitadas mujeres, periodista que acaba de terminar su ciclo en el programa de televisión que compartía con Laje y ahora va a venir acá a hablar acerca de la realidad y de su futuro. Vamos a ver qué nos cuenta la señora Belén Lú, dueña. ¡Hola! ¡Mira cómo te doy la música! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo estamos? Bienvenida. Feliz, feliz de estar acá, Juanita, porque amo venir a tu programa y a la mesaza. Me encanta. Elegí esta música porque la gente quiere alegría, así que vamos. ¡Alegría, sí, alegría! Gracias por ir a la mesa también. Sí, hay que hablar de todo. No se espera, no se espera, vos también vas a participar. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, qué bella que estás. Bueno, después te voy a contar el look, pero yo creo que hay que venir acá. Viste que además no hubo tantos eventos y esta es una gran oportunidad también para vestirnos. Bogani dice lo mismo que acá, hay que venir bien vestido, ¿no? Así, divina de Fabiáncita que además te recontra quiere. Hermoso, un beso enorme a Fabián. Bueno, vaya para la mesa que estamos a ver. ¡Qué linda, qué linda, qué linda! Bueno, y ahora voy a presentar a mi última invitada, también una gran periodista, para hablar, por supuesto, de todo actualidad, ni más ni menos, la señora Romina Mangel. Vamos a cambiar de casa, vamos a un mes de viaje, hablemos conmigo. Esto es ayuda obligada. No, 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 lo peor ya pasó, que era esto. Era esto. Si a mí me dejaban venir en Zapa, venía feliz de la vida. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bienvenida. Pero muchísimas gracias. Me encanta que estés acá. Qué bueno, no habíamos estado nunca. No, nunca. Así con tu abuela varias veces y en situaciones bastante excepcionales también, rarísimas, tomando café cuando no fueron cenas. Mirá, bueno, ahora estás acá. Ahora vamos a hacer otra cosa. Me encanta que estés acá, bienvenida. Y quiero agradecer a América, que... Sí, por supuesto, a Parodi, a Vila, a Pochbaum, a todos, a todos. A Mercedes Stani, que asumió ahora como gerenta de La Señal, así que le mando un beso enorme, que me dejaron venir. Muchas gracias. Bueno, gracias. Vamos a hablar de todo. Vaya para... A mí también, decime qué linda, porque si no viene Belén. Vos estás feliciosa y para... No, para... Escuchame y me gusta el look de... También Chevar, que me acompañó desde todo el año, a Guada también, así que besos a los dos. Muchas gracias. Se nota que hay mucho estilo ahí. Hay como... Mirá que a mí mucho eso de subirme no me gusta, pero como dijiste, hay que... Hay que ponerse un poquito. Hay que ponerse, nos ponemos un poquito. Bueno, vaya para la mesa, bella mujer, lo voy a decir así, se va a la mesa. Y bueno, vamos a unos consejitos, se arranca esta mesaza de hoy, no se la pueden perder, yo les avisé, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!